Oye, y metiéndonos un poco ya, esto es por gusto, igual para guardarlo para mí. A ver, Macbeth tiene la presencia de las tres hermanas de Shakespeare, Weird, el destino, el destino inglés recuperado de una cultura austriaca, creo. Para las hermanas era muy difícil ver el destino como un tiempo. Tú en tus estudios del Tao y de la orientalidad y de la mística judía, ¿qué papel crees que tenga el destino? No solo en la literatura como el Diu Ex Machina, Diu Ex Machina, o en la vida real. ¿Tú cómo ves el Tao o el destino o esas hermanas de Shakespeare dentro de tu vida y en la literatura? Bueno, yo hubo una época en que investigué mucho acerca de eso. A mí me interesa muchísimo la tragedia, me parece fundamental. El núcleo de la literatura es la tragedia griega, la del siglo IV a.C., ¿no? De la época clásica, esquilos, ófocles, eurípides. Me gusta mucho Shakespeare, me diste así en mi pata de palo. Y creo que también que es fundamental, así como los grandes trágicos griegos. Me parece que el sentido del destino griego está en el núcleo de lo humano. Solo en ese sentido. Nosotros, está el hombre a partir del tabú del incesto, como les decía hace rato, intentando con el temor de no enamorarse de su mamá, de poder hacer ese puente de la conclusión del complejo que es enamorarte de otra que la sustituya. O sea, me parece una cuestión muy paradójica. El miedo de enamorarte y andarla buscando por todos lados en otras. Ese es muy trágico en el sentido griego, ¿no? Claro, había quien decía que, igual que es al Freud, que era la búsqueda de la madre eterna, el duelo donde nace la melancolía, en la que crece la inspiración, ¿no? Quizás. Ahora, dentro del feminismo, bueno... Bueno, pero donde vine a encontrar una buena respuesta para esta pregunta fue en el misticismo chino, más bien en la filosofía china, en el pensamiento chino, en lo que se refiere a el presente. O sea, el... no, el presente, el presente que nos incluye a todos y que tiene contenido en sí mismo el pasado y el futuro y que es un destino en sí mismo, o sea, el presente como destino, que la manera más fácil de acercarnos a este pensamiento es a través del I Ching, el famoso I Ching. Bueno, muchísimas gracias. Estuvimos con Dulce María González. Mi nombre fue Miguel Ángel Rávago. Dulce María, más el top. Toda araba. Muchísimo gusto. Estuvimos con Dulce María. ¡Gracias por ver el video!